¡Gracias! 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 Yo no vi esos rollings, ¿tú lo viste? Ahora yo me lo he grabado, tuve ese estilo, sí. Un paso raro bajo es mediante, los propuestos que más sobrepiran aquí te rompen el guante. Diga lo que tiene tiene la foto también, que todo el mundo quiere ser de la foto también. Diga lo que tiene tiene la foto también, que todo el mundo quiere ser de la foto también. ¡Gracias!